Hola chicos y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde tenemos esas buenas noticias noticias que nos hacen pensar en nuestro futuro brillante, nos hace ver que hay un futuro brillante aunque ahora mismo se está hablando sobre crisis, inflación, recesión, no hay trabajo, etc, etc vamos a ver cómo podemos protegernos de todo eso, entendiendo cómo funciona la economía, macroeconomía cómo nos están manipulando y controlando, ¿vale? y hoy vamos a hablar sobre estas expiraciones de estas opciones de Bitcoin y Ethereum también porque también hay algunas que expiran hoy y cómo pueden influir en el mercado y sobre otra cosa que también puede afectar los mercados en una buena manera en este caso y es este cierre del gobierno en los Estados Unidos que puede pasar estos días ahora a principios de este mes y cómo puede afectar eso al precio de Bitcoin por lo menos a corto plazo, ¿vale? y quiero que os quedéis hasta el final porque tengo un tuit, una reflexión, ¿vale? que nos hace entender por qué la gente va a comprar Bitcoin incluso si llega a un millón, dos millones, cinco, diez millones a saber qué precio puede llegar de aquí a diez años, veinte, cincuenta años vamos a ver por qué va a haber gente que incluso a ese precio van a comprar Bitcoin, ¿vale? así que quedarse hasta el final, vamos a empezar como siempre con el precio Bitcoin y estamos ahora en 26.778, hemos bajado un poquito por debajo de 27 que llegamos ayer Ethereum 1663, Binance Coin 215, ¿vale? y capitalización del mercado y dominancia de Bitcoin bueno, Bitcoin ahora, dominancia ha bajado un poquito, 47% ayer hemos estado en 47,3% y hemos subido de capitalización del mercado veo un trillón 115 billones estábamos ayer en un trillón 90 billones por ahí, ¿vale? así que hemos subido un poquito y la dominancia a Bitcoin pues seguramente ha bajado porque ha bajado un poquito el precio pero vemos aquí en las monedas alternativas más verde que rojo por lo tanto se mantienen un poquito mejor que Bitcoin en este caso, ¿vale? y vemos aquí esta bajada a 26.810 ahora mismo, ¿vale? bajando de ayer, que ayer llegamos a 27.250 y bueno, vamos a hablar sobre esta expiración de contratos porque he encontrado un artículo que sí que nos explica un poquito mejor los números de los que estamos hablando, ¿vale? contratos millonarios de Bitcoin y Ethereum están a punto de expirar un enorme volumen de contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum expirarán hoy viernes, el vencimiento abarca 118.000 opciones de Bitcoin y 1,11 millones de opciones de Ethereum con un valor nocional agregado de 3,2 mil millones y 1,8 mil millones respectivamente el análisis del sentimiento de mercado sugiere una perspectiva bajista y alcista equilibrada entre los traders o sea que hay equilibrio, no hay una inclinación en ninguna de las partes como lo indica un índice de put call de 0,58 para Bitcoin y 0,46 para Ethereum el punto del dolor máximo o precio al que la mayoría de las opciones expirarían sin valor es de 26.500 dólares para Bitcoin y 1.650 dólares para Ethereum, ¿vale? entonces todas estas opciones que se han puesto en Bitcoin y Ethereum estarían, expirarían si el precio es este precio en Bitcoin y Ethereum, ¿vale? ahora si sube más de este precio estarían en ganancia podrían elegir la opción de comprar y vender a un precio más alto si el precio sube de 26.500, ¿vale? y ahora mismo vemos que estamos ahí en 26.800 así que posiblemente no pase nada si bajamos o nos mantenemos en ese precio aunque se compren estas opciones el precio no es tan alto como para afectar el mercado o que hagan presión bajista, ¿vale? así que de momento esto tenemos para hoy a ver qué pasa a lo largo del día porque en los Estados Unidos ahora empiezan el día ellos no sé a qué hora exactamente expiran estos contratos y vamos a verlo durante el día o mañana si tenemos alguna volatilidad en el precio, ¿vale? pero tenemos esta buena noticia, digamos y este artículo dice que si Bitcoin va a hacer como de refugio en contra de este pánico, ¿no? o problema que tienen ahora con el cierre temporal del gobierno en los Estados Unidos, ¿vale? y no sé por qué no puedo traducir la página entera voy a traducir por segmentos, ¿vale? a ver si me deja vale vimos el repunte de Bitcoin como una especie de protección contra mayores disturbios bancarios dijo Stefan Ouellet cofundador y director ejecutivo de FRNT Financial será muy interesante ver si el mercado comprará Bitcoin durante todos los diferentes tipos de periodos de incertidumbre económica financiera de los Estados Unidos o simplemente en un contexto de crisis bancaria como vimos a principios del año, ¿vale? nos está hablando al principio del año vemos este gráfico de febrero, marzo, abril justamente cuando en los Estados Unidos han colapsado varios baños no baños, no, bancos, perdón bancos pequeños y medianos han sido Silicon Valley y unos cuantos más, no me acuerdo y Bitcoin ha tenido esta subida, ¿vale? y hemos visto que digamos que siempre que hay incertidumbre bancaria crisis bancaria miedo a que colapse todo eso, Bitcoin responde positivamente porque la gente se refugia o como que hay más interés en Bitcoin en contra del colapso de los bancos, ¿vale? y la pregunta es de que si en este caso también vamos a ver el mismo interés en Bitcoin en frente a esta crisis del gobierno no tanto crisis financiera enfocada a bancos pero en este caso crisis financiera, ¿vale? así que queda por ver estos días si cierra realmente el gobierno a ver cómo se porta Bitcoin tengo aquí otra otro texto que quiero traducir, ¿vale? James Butterfield jefe de investigación del administrador de criptoactivos CoinShares también predice que el desorden gubernamental de los Estados Unidos aumentará el precio de Bitcoin esperamos que el cierre ejerza presión sobre el dólar especialmente tras su reciente fortalecimiento al tiempo que tendrá un impacto material en el crecimiento económico en el cuarto trimestre dijo Butterfield en algunos aspectos este escenario se parece al estancamiento del techo de la deuda experimentado a principios de este año que terminó impulsando los precios de Bitcoin ¿vale? o sea, tenemos estos dos dos hombres el CEO de CoinShares ¿vale? James Butterfield y quien era aquí Stefan Oulet cofundador y CEO de FRNT Financials o sea, dos entidades financieras dos CEOs que sí que piensan que Bitcoin puede ser un refugio en contra de todos estos disturbios gubernamentales y crisis financieras ¿vale? vamos a ver qué pasa yo pienso igual siempre que vemos estos gobiernos tan baleándose bancos que cierran bancos en peligro está claro que hay que refugiarse en algo con valor real que no pertenece a ningún banco ningún gobierno y no lo pueden controlar ni manipular o si cae un gobierno o un banco lo que sea saber que tú tus reservas tu valor por tu dinero está protegido en algo que no depende de nadie realmente que si algo cae o colapsa también se lleva tu dinero con ellos ¿no? así que si puede podemos tener un efecto positivo ahora o este puede tener un efecto positivo en el precio Bitcoin vamos a ver qué pasa en marzo hemos subido de unos 20.000 dólares a 20 bueno casi 30 ¿vale? podemos llegar ahora de 26 27 que estamos a 30 32 35 yo creo que no no hay mucho problema de llegar a esos precios ¿vale? y a empezar una tendencia alcista después de todo esto con todo lo que o el optimismo que tenemos para el año que viene ¿vale? establecer ahora una base para el año que viene de crecimiento ¿vale? ¿qué más tenemos? buenas noticias para España en 72 horas España dio luz verde a tres exchanges de Bitcoin un tercer exchange de Bitcoin anunció su llegada a España después de que Coinbase y Kraken informaran que ya tienen permisos para operar en el país y en este caso tenemos a Ripio que hizo un anuncio similar con lo cual queda claro que los usuarios de criptomonedas que habitan en este territorio ahora cuentan con más proveedores de servicios a su disposición ¿vale? eso es bueno buenas noticias para España en general hay más interés por estos exchanges de situarse aquí en España y es en gran parte por las regulaciones que les protege ¿no? hay estas regulaciones claras de lo que tienen que hacer cómo hacerlo para para darnos todos estos servicios no como en los Estados Unidos que ahí abren empresas criptoexchange intercambio lo que sea basados en criptomonedas y están con miedo de que la o sea la SEC vengan detrás de ellos porque no cumplen con con algunos requisitos que ni siquiera ellos saben lo que tienen que hacer porque la SEC no lo dice claramente ¿vale? ahí está el problema en los Estados Unidos ahí en Europa tenemos mejores regulaciones y hay mucho volumen de estas empresas que abren sucursales o segundas sucursales o abren aquí en en Europa ¿vale? y en este caso España ha sido elegida para Coinbase Kraken y Ripio no había escuchado de Ripio pero bueno otra otra más que tenemos no tantas buenas noticias para Binance que suspende operaciones en euros y urge a los usuarios a cambiar fondos a USDT ¿vale? y tenemos aquí un resumen Paysafe el socio bancario de Binance ha dejado de brindar servicios bancarios al intercambio lo que se ha traducido en una breve interrupción de las operaciones con euros en la plataforma Binance suspende operaciones comerciales con euros tras pérdida de su socio bancario en Europa Paysafe proveedor de servicio de pago dejó de brindar servicio a Binance se cerró el soporte para comprar vender negociar e invertir en criptos con euros la finalización que ya se había informado anteriormente genera inconvenientes para los usuarios europeos así que si vives en una Europa no vas a poder salir de cripto en euros o entrar con euros a Binance para comprar criptos ¿vale? la solución es pasar los fondos a USDT si te quieres refugiar o no puedes salir a euro pero tienes no quieres estar en la volatilidad de los criptomercados ¿no? vender a USDT y elegir otra opción por otro exchange ¿no? esa es la solución que nos da Binance ¿vale? tenemos aquí este tweet de Michael Saylor si no tienes acceso a dólares Bitcoin es un salvavidas ¿vale? y tenemos este gráfico de no sé si son las monedas de todo el mundo pero si no son de todo el mundo pues casi todo y un cambio a los 10 años versus o en contra del dólar americano y en en azul tenemos las 20 monedas de de este grupo del G20 ¿vale? de países del G20 ¿vale? y tenemos aquí con peores peores pérdidas a 10 años contra el dólar 98,3 y 92,6 en en Argentina en el peso de Argentina y la lira de Turquía Turquía está aquí en Europa ¿vale? el rublo de Rusia 66,7 el real de Brasilia 55,4 bueno el japonés 34 el dólar australiano 31 y así vamos hasta pues incluso el yuan chino 16 ¿qué más? la lira la la libra esterlina esta de Reino Unido 24,8 y el euro 22,4 de pérdidas contra el dólar americano ¿vale? esto es a 10 años pero hemos visto esta acentuación más más abrupta en los últimos años después del COVID ¿vale? por algún vídeo algún gráfico que hemos visto en otros en otros informes y mi pregunta es ¿qué va a hacer toda esta gente cuando va a ver que incluso si te refugias al dólar no estás protegido ¿vale? porque si estás en Argentina en Turquía Rusia o todos esos países dices bueno voy a comprar dólar y en muchos países ya hemos visto que cuando están en apuros no te dejan ni siquiera comprar dólar porque tienen este control de capital no te dejan refugiarte en otra moneda porque quieren que tú tengas su moneda para para que el desplome no sea tan grave o tan rápido o que no afecte tanto a la población ¿no? tú como como ciudadano de ese país tienes o no tienes la oportunidad de salvarte tienes que salvar tu gobierno y tu país tienes que ser muy como se dice muy muy por tu país ¿no? muy patriota y salvar tu país aunque el mismo tu país y gobierno tu banco central te ha metido en la mierda ¿vale? y entonces aunque tengas como refugiarte al dólar que no está que está mejor comparando con estas monedas pero ya hemos visto que el dólar a 100 años también ha perdido 96-98% de su valor adquisitivo ¿vale? entonces te refugias en una moneda que también pierde menos pero está sangrando igual ¿vale? y y y bueno esto es el gráfico que tenemos quería contar algo más pero se me ha ido de la se me ha ido de la de la mente ¿vale? ¿qué más tenemos? las cuentas bancarias los nuevos depósitos bancarios de los Estados Unidos ¿vale? que están se están contrayendo más rápido y más agresivamente que en cualquier otro momento de los últimos 50 años baja un 3,79% 3,73% desde el año pasado y cae durante 10 meses consecutivos la mayor corrida bancaria en la historia de Estados Unidos está en marcha ¿vale? es una corrida bancaria me voy a quitar yo un poquito del medio darme un segundo a ver cómo se hacía esto ¿vale? vemos ahí el punto ese bajo más bajo nunca ha visto en los últimos 50 años que son cuentas nuevos depuestos bancarios ¿vale? y justamente es lo que nos está diciendo este este tweet que estamos en frente a una corrida bancaria la mayor corrida bancaria en la historia de los Estados Unidos no es una corrida bancaria de ir al banco o hacer esas colas de sacar tu dinero del banco ¿vale? cuando hay una crisis o miedo al colapso bancario pero simplemente es dejadez de dejar de usar el servicio ¿no? no se hacen nuevos depósitos bancarios y con el tiempo los bancos no tienen servicios no tienen nuevos clientes y van a colapsar que viene siendo lo mismo pero más lento más sangran más lento y por eso digo el dólar más tarde o más temprano va a fallar como todas las otras monedas porque no hay ninguna ninguna diferencia entre el peso de Argentina y el dólar americano es un es un dinero de papel que lo controla un banco central y lo imprimen de tal forma que se crea una hiperinflación la diferencia es que el dólar se está utilizando en todo el mundo ¿vale? y mientras estos países que que lo están pasando mal compran dólar pues el dólar no pierde tanto valor porque está utilizado en todo el mundo hay otros países que lo compran para refugiarse de su propia caída por lo tanto el dólar parece que no sufre tanto pero más tarde o más temprano sí que va a sufrir porque no va a tener cuando la gente ve que el dólar también cae no va a tener más más confianza de parte de nadie a refugiarse al dólar porque simplemente no es un refugio ¿vale? y por eso ahí quería lo que quería decir antes el DXY por eso vemos esa fuerza del dólar que está subiendo hacia arriba porque todas las demás monedas están cayendo en contra del dólar no es que el dólar va bien la economía va bien Estados Unidos va bien no es que las otras monedas van peor y se están refugiando al dólar ¿vale? pero más tarde o más temprano se van a dar cuenta que el dólar va a caer igual y la única solución es un activo real un activo que no pierda valor en el tiempo ¿vale? donde te puedas refugiar con todos tus tus activos o tu valor o posesiones ¿vale? y vamos a ver un poquito Bitcoin a largo plazo o comparaciones con los ciclos anteriores ¿vale? y tenemos este este volumen en el balance ¿no? o como volumen en equilibrio diario que no se estropeó las tres bombas anteriores en Bitcoin acaba de darnos una cuarta señal ¿vale? bueno la producción no está bien del todo pero en los últimos ciclos anteriores hemos visto cuando este indicador ha roto esta tendencia bajista hacia arriba justamente de ahí hemos tenido esa subida hacia arriba ese bull market ¿no? que estamos esperando ahora también lo hemos tenido aquí en bueno realmente no estamos comparando los ciclos anteriores estamos en el año 2022-2023 ¿vale? me estaba yo equivocando en el gráfico diario ¿vale? y a finales de 2022 y principio de 2023 si este indicador ha roto hacia arriba y hemos tenido un pequeño un pequeño movimiento arriba ¿vale? en marzo abril justamente ahí con esa ese fracaso de los bancos o miedo al fracaso de los bancos que ha subido bitcoin de 20 a 30.000 también ese indicador hizo esta rotura aquí y en junio igual ¿vale? rotura hacia arriba y el precio también ha explotado hacia arriba en este caso de 25 a 31 por ahí unos 6.000 dólares ¿vale? y ahora justamente este indicador ha dicho lo mismo ha roto hacia arriba esta tendencia y el punto del precio de bitcoin ha sido aquí en 25 y ahora estamos en 27 y justamente con lo que va a pasar en el gobierno y todo eso no podemos tener ese empujón a 30 32 para revisitar esos puntos altos de aquí seguramente o posiblemente pueda pasar eso ¿vale? otro indicador muy bueno que tenemos es esta línea SMA de 20 semanas ¿vale? y tenemos el precio que siempre que ha subido por encima de esta línea se ha mantenido por encima de la línea y tenemos que estar pendientes a cómo cierra este mes de septiembre si cierra en verde por encima de la línea supuestamente esta bajada por debajo el mes anterior en agosto se puede considerar un fake out una falsa una falsa bajada ¿no? porque no hemos bajado y hemos seguido por debajo ha sido una falsa bajada y luego seguimos hacia arriba igual que aquí en 2019 con el COVID hemos tenido un falso hacia abajo subida hacia arriba por encima de la línea y luego hemos continuado por encima hacia conseguir estos picos máximos que hemos tenido igual que en 2015 y 2011 una vez que hemos subido por encima de la línea la hemos testeado pero nunca más hemos ido por debajo y ahora estamos en la misma situación vamos a ver cómo cierra el mes a ver si hay suerte que cerrar en verde por encima de esta línea y que estemos en la misma situación que en los ciclos anteriores ¿vale? y tenemos esta comparación con este nivel de Fibonacci de 61,8 este retroceso de los niveles de Fibonacci y ha pasado en todos los mercados ¿vale? ha pasado en 2014 2017 retroceso por debajo hemos llegado aquí hemos tenido algo de resistencia hemos roto y hacia arriba en 2021 2000 bueno esto fue en 2014 2017 luego de 2017 a 2021 igual bajada por debajo de este retroceso llegamos ahí perdona estoy aquí por debajo testear este nivel nos ha rechazado hacia abajo en este caso pero en cuanto hemos roto por encima otra subida hacia arriba y ahora mismo estamos en el mismo en la misma situación bajada por debajo del nivel y supuestamente ahora antes del halving vamos a llegar al mismo nivel 61,8 que son unos 48.000 dólares según este tweet y no sabemos qué va a pasar depende de las noticias que tengamos aceptación de ese tf al contado todas esas buenas noticias que nos pueden venir encima puede ser que pasemos por ese nivel o mantenernos aquí en una consolidación en torno a este a esta línea o a este precio y luego romper la línea y subir a nuevos puntos históricos vale esta es la visión que tenemos a corto y largo plazo de bitcoin y vamos a terminar con con ese tweet que he visto que para mí cuando yo porque esto lo he visto yo hace mucho esta idea vale cuando yo empecé a aprender bitcoin a estudiarlo yo cuando he leído esto y haciendo un poquito memoria o echar el tiempo para atrás o mirar un poquito el mundo como funciona si lo entiendes te das cuenta de que esto es verdad todos obtienen bitcoin al precio que se merece porque bitcoin te permite poseer el producto de tu trabajo de una manera que nadie puede saquearlo y poseer plenamente los frutos de tu propio trabajo y de esta manera y es necesaria esta manera para poseerse plenamente a sí mismo es por eso que tenemos un dicho popular entre los bitcoiners todos obtienen bitcoin al precio que se merecen vale y luego tenemos esta frase de Friedrich Nietzsche que era fue un filósofo muy grande no sé cuándo vivió que nos dice que ningún precio es demasiado grande para pagar el privilegio de poseernos a nosotros mismos vale y no sé si entendéis todo esto pero yo lo entiendo de la siguiente forma no ahora mismo en el mundo que vivimos o si bitcoin no existiera no hay forma humana o no hay ninguna forma en el mundo de que tú te estés posee posee te puedas poseer a ti mismo plenamente porque voy a poner un ejemplo que puede que a algunos les guste a algunos no sobre lo que pasó en 2020 llegamos a un punto cuando desde arriba nos han dicho que ya no puedes ir a trabajar para traer dinero para tu familia vale y cuando nos hemos tenido que incorporar hemos tenido esta obligación de no quiero decir palabras que no se puedan hacer en youtube esta obligación de subirte la manga o bajarte los pantalones para una cosa que tenías que ponerte para poder trabajar y obtener ese dinero para dar de comer a tu familia vale entonces no quiero hablar sobre si es bueno o malo lo que cada uno ha hecho lo que ha querido pero había mucha gente que no ha querido bajarse los pantalones bien no han querido pero han sido obligados porque no han podido ir al trabajar y no han podido proveer y no han podido traer dinero comprar comida para su familia pero han tenido que bajarse sus pantalones entonces la pregunta es tu cuerpo es tuyo si has sido obligado a bajarte los pantalones a ponerte algo en el cuerpo que no te gusta y no crees en ello o pertenece a los que te han mandado a bajarte los pantalones yo creo que la respuesta es muy fácil en ese caso o en este caso tu cuerpo no es tuyo si no puedes decidir lo que hacer con ello para sobrevivir tu cuerpo no es tuyo vale entonces realmente no tienes posesión plena de ti sobre tu propio cuerpo si no puedes hacer lo que quieras con él cuando tú quieras vale y te están obligando y bitcoin es bitcoin realmente te permite llegar a ese a ese fin vale no de buenas a primeras pero durante toda tu vida si si trabajas y parte de tu valor o de de esa energía tuya que la quieres preservar en un medio que no pierda energía o los esfuerzos de tu vida y que nadie lo controle lo manipule si haces eso toda la vida pues tienes ese ese concepto puedes llegar a ese concepto de de plenitud o todo el valor de tu vida lo has guardado en algo que no es ni manipulado ni controlado ni pierde valor o no se te roba valor de dentro de ese artefacto donde tú guardas tu energía durante toda tu vida vale y este artefacto es bitcoin y si en un momento dado tú tienes bitcoin nadie te puede controlar y decir qué puedes hacer con tu cuerpo vale o si todo el mundo utilizaría bitcoin o por lo menos puedes conseguir que parte de tu vida está fuera del sistema tradicional estás fuera pues nadie te puede controlar porque si tú tienes bitcoin tú tienes tu dinero ahí guardado que no depende de ningún banco ningún gobierno ninguna entidad tú puedes decir no me bajo los pantalones bueno pues te echamos del trabajo pues me echáis del trabajo pues ya está yo tengo mi valor de toda mi vida allí y no lo podéis tocar vale y ahí es donde yo pienso que tenemos que llegar tenemos que llegar a esa libertad financiera pero ya creo que bitcoin no se trata de libertad financiera sino de libertad individual de poder expresarte como tú quieras cuando tú quieras sin miedo a que te manipulen y controlen con tu dinero vale porque si no te dejan ir a trabajar si no hacen lo que ellos quieren con tu cuerpo eso es que no tienes control de tu cuerpo ni de tus pensamientos ni de lo que ni de lo que tú quieras hacer con tu cuerpo vale y es simplemente por el control y manipulación del dinero porque no hay otra forma que te digan que imaginaos que no que el gobierno y el banco no tuviera este poder de manipularte con el dinero y con con el hecho de que tú puedas ir al trabajo y si no te cortan el sueldo la gente no hubiera aceptado yo creo que la mitad o más de la gente no hubiera aceptado por las buenas todo lo que se nos vino encima vale pero por el simple hecho de que si no haces esto y ya no tienes acceso a dinero has tenido que bajarte los pantalones vale entonces eso es lo que quiero que comprendáis que el control y manipulación del dinero es manipulación y control de nosotros como personas vale y ahí es donde está el problema y ahí es donde no queremos llegar vale y por eso hay que protegerse antes y el punto final donde quiero llegar no quiero alargarlo más es que a esta frase ningún precio es demasiado grande o alto para pagar por el privilegio de poseerse a sí mismo junto con todos obtienen bitcoin al precio que se merecen si tú te das cuenta de todo esto ahora de lo que puede haber en el futuro tú compras bitcoin ahora 27 y es el precio que tú te mereces si hay gente que ahora están viendo esto y dicen bueno pues no lo entiendo no creo lo que sea no vivo en un país donde esto no puede pasar aquí en España la verdad que no ha pasado mucho mucho si han habido casos pero han habido países donde donde han cerrado países enteros no has podido ir a comprar si no has enseñado tu móvil con algo que certifique que tú te has bajado los pantalones no has podido ir a trabajar para generar dinero si has trabajado en alguna empresa que no te ha pedido bajarte los pantalones no has podido ir a comprar con ese dinero si te ha bloqueado el acceso a comida ¿no? entonces hay gente que puede ser que no lo vea pero gente que lo ve está comprando esto ahora dentro de un año 2-3 cuando hay esa gente que no lo vea ahora se le van a cerrar el grifo a ciertos aspectos de su vida y se da cuenta que Bitcoin es la salvación o el escape del mundo controlado y manipulado y todo lo que te quieren hacer ¿no? pues lo mismo el Bitcoin va a estar en 100.000 entonces ese es el precio al que van a comprar y poco a poco Bitcoin va a subir va a subir va a subir va a llegar a 100.200 500 1.000.000 2-3 5 millones a saber al precio que llegue y más y más gente se van a dar cuenta del control o de lo que están perdiendo quedándose atrapados en el antiguo sistema que te roba te manipulan te controlan te hace más pobre cada día y si tú ves que tu dinero año tras año o sueldo o quieres ahorrar a 5 o 10 años pero a 5 o 10 años te pasa esto ¿vale? te pasa que a 10 años has perdido 88% o 98% o 50% de tu valor ¿vale? has ahorrado 10.000 pero en 10 años esos 10.000 solo compra tiene poder adquisitivo de 5.000 ¿qué haces? tienes que refugiarte algo ¿a qué vas a refugiarte? ¿puedes comprar un piso? pues no ¿puedes comprar un terreno? ¿puedes comprar oro? bueno puedes comprar oro ¿qué haces luego con el oro? ¿quieres cambiar de país? tu país se convierte en un país muy opresivo no puedes hacer simplemente no no estáis en la misma línea de pensamiento ¿no? entre comillas quiero salir del país ¿qué haces? te sacas fuera un kilo 2, 3, 5 de oro o lo que tengas ahorrado si tienes poco sí pero si tienes mucho ¿cómo sales del país? y más y más gente con el tiempo se va a dar cuenta que la solución es Bitcoin entonces el Bitcoin está a un millón tu dinero pierde el 50% compro Bitcoin a un millón simplemente para poder salir del país simplemente para no perder ese 50% entonces da igual el precio que sea la gente va a comprar a 500.000 a un millón a 10 millones hasta que consigamos esa adopción masiva esa curva S de adopción y cuando estemos ahí arriba es ya cuando el precio se va a mantener o va a llegar a ese precio más o menos equilibrado entre oferta y demanda porque ya directamente no hay más demandantes no hay más personas o entidades o bancos o países que quieran adoptar así que bueno ha sido un final muy largo pero me gustaría que entendierais porque yo cuando estudié esto empecé a meterme en el mundo bisco a mí se me encendió una bombilla y lo he visto claramente este es el es el futuro esto es lo que tiene que pasar para ser libre de verdad y poseerte a tú mismo y todo tu poder adquisitivo o energía que has ido acumulando o quieres acumular acumular a lo largo de tu vida en un envase que no pierda valor y que nadie pueda acceder dentro para quitarte valor de una vida entera de trabajo vale y ahí tenemos bitcoin bueno espero que que hayáis entendido un poquito y aprendido un poquito más espero que os guste el contenido dar el like compartir suscribirse esa campanita para futuros vídeos para estar al tanto de todas estas ideas noticias o como las quieráis llamar y como siempre trabajar ahorrar invertir repetir y espero veros en el siguiente vídeo no ¡Gracias!